Correspondió en la delegación municipal de La Ribera en Los Cabos ser beneficiados con la jornada de labor social que organiza la tercera zona militar en el estado de Baja California Sur, evento al que asistieron las autoridades de los tres niveles de gobierno llevando consultas médicas, atención, orientación y talleres sobre algunos temas que tienen que ver con la potabilización del agua y otros insumos necesarios para la vida cotidiana de los vecinos que asistieron y se beneficiaron. En voz del jefe de la tercera zona, Ignacio Murillo, se dio la bienvenida a los asistentes al evento para posteriormente pasar a los espacios que se acondicionaron en la cancha cívica de la delegación a fin de brindar los servicios que se anunciaron, siendo el alfitrión el delegado Miguel Mijares. Ahí el secretario general de gobierno José Saúl González Núñez recalcó que estas acciones se efectúan en todo el estado y son resultado de las mesas de seguridad donde se atienden los temas que tienen que ver con el bienestar de los sudcalifornianos. Que derivado de las mesas de seguridad y con el acuerdo y la instrucción del gobernador Víctor Castro, les mando un saludo, él se encuentra ahorita en Santa Rosalía, va a estar con actividades en Vizcaíno también, pero les mando un saludo muy fuerte y aparte saben que es un tema de la ribera especial para él. Para nosotros, aquí todos los que estamos al frente, agradecerles el apoyo que conjuntamente hemos llevado en diferentes municipios, hoy nos toca otra vez aquí en el municipio de Los Cabos, decirle a la administración de Cristian Caz Agúndez que vamos a trabajar con ellos de la mano, tanto tres niveles de gobierno, donde aquí está su cívica, que le lleve el mensaje que el gobierno del estado va a apoyar a la delegación también, delegado, y que vamos a estar permanentemente moviéndonos en todo el municipio de Los Cabos llevando los beneficios. Al hacer uso de la voz, la Secretaría de Salud en el estado, Sassil Flores, reiteró el compromiso del gobierno estatal por continuar construyendo mejoras en las condiciones de salud entre la población, con programas preventivos que van desde la vacunación de la niñez hasta acciones de salud reproductiva en los jóvenes y vejez digna en los adultos mayores. Estamos muy complacidos de estar aquí el día de hoy en esta jornada de la voz social, con toda la mejor exposición de acercar diferentes servicios de salud y adicciones preventivas, de diferentes instituciones, lo cual es suma y me parece que esto es fantástico que tengamos a las buenas armadas, a la Cruz Roja, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud, a los equipos, para poder asistirles y acercarles a ustedes en la mejor manera posible de las organizaciones de salud, además del resto de las actividades que serán llevadas a cabo. Pues platicarles que tenemos aquí apuerita el módulo EDUCEX, que está enfocado a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, pero también tenemos acá otro módulo, tenemos vacunación canina y fequina y platicarles que la próxima semana tendremos especializaciones para que puedan acercarse al módulo. Acudieron con la representación del Gobierno Estatal el Secretario General Saúl González Núñez, la Secretaría de Salud en el Estado, Zacil Flores Aldape, el Subsecretario de Protección Civil Héctor Amparano, así como autoridades del sector naval, Guardia Nacional, Capitanía de Puertos, Cruz Roja, Gobierno Municipal y la Tercera Zona Militar.